Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os quiero enseñar a hacer este delicioso mil hojas de crema pastelera y crema de café que es bastante sencillo de hacer y será perfecto para celebrar cualquier ocasión especial. Vamos a empezar preparando la crema pastelera para el relleno. Para ello ponemos en un cazo leche y la calentamos junto con una ramita de canela y una piel de limón. Mientras la leche se calienta vamos a mezclar en un bol grande las yemas de huevo con el azúcar. Mezclamos bien con las varillas y después le vamos a añadir la maicena. Cuando ya esté todo bien mezclado y la leche ya esté caliente la vamos a ir añadiendo poquito a poco. Mientras al mismo tiempo vamos batiendo con las varillas. Cuando esté todo bien mezclado lo volvemos a pasar al cazo y lo llevamos al fuego sin dejar de batir con las varillas. A fuego que esté medio o bajo. Seguiremos mezclando hasta que nuestra crema espese. Luego la pasamos a un cuenco para que enfríe. Habrá que taparla con un papel film de manera que esté en contacto directo con la crema para que no se forme una película dura. Lo dejamos un ratito a temperatura ambiente y después lo llevamos a la nevera. Mientras se enfría vamos a preparar el hojaldre. El que yo uso es ya comprado así que solamente hay que cortarlo en estos tres trozos. Pincharlo con un tenedor para que no suba mucho y también lo he espolvoreado un poquito con azúcar. Lo llevamos al horno hasta que esté doradito. Para preparar nuestra crema de café vamos a mezclar en un cuenquito pequeño un par de cucharadas de café instantáneo y dos cucharaditas más de agua caliente. Mezclamos bien hasta que se disuelva y lo dejamos hasta que tengamos batida la nata. Nuestro hojaldre ya está listo y doradito así que solamente queda dejarlo enfriar. Si veis que ha subido demasiado también lo podemos chafar un poquito para que después al montar la tarta no quede demasiado alta. Seguimos con la crema de café. Ahora vamos a tener que montar nata que esté bien fría y cuando ya esté bastante espesita le vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar glas. Para terminarla le añadimos la cremita de café que habíamos hecho antes. Seguimos batiendo un poquito hasta que se integre y ya estará lista. Vamos a guardarla en la nevera hasta que sea el momento de servir. Para montar la tarta he preparado una manga en la que he puesto una boquilla redonda grande y le he puesto dentro la crema pastelera. Vamos a ir haciendo unos puntitos grandes por toda la primera base de hojaldre. Después le añadimos la segunda capa y repetimos el proceso. Para poner la crema de café he cogido otra manga pero en este caso he puesto una boquilla un poquito estrecha. De todas formas podéis usar la que tengáis o la que más os guste. Y en este caso he ido haciendo un zig zag por la parte de encima de la tarta. Para darle el toque final vamos a espolvorear un poquito de cacao en polvo por encima con la ayuda de un colador para que quede bien finito. Después solamente queda pasarlo a nuestro plato de presentación y guardarlo en la nevera hasta que sea el momento de servir. ¿Qué os ha parecido esta tarta? Espero que la probéis y me contéis porque de verdad que está buenísima. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!